La historia de Gabriela Mistral La historia de Gabriela Mistral Puede ser la galaxia NGC 3324 Llamada en los registros astronómicos del mundo Gabriela Mistral Es decir, arriba y abajo El cielo y la tierra Mistralianamente No hay un escritor, un poeta en Chile, que esté en ambos planetas cósmicos del mundo, diríamos. Para mí ha sido un alto honor poder participar por segunda vez en estas actividades en el Valle de Elqui, en la tierra mismísima de nuestra Gabriela Mistral. Y veo cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado esta feria, que durante una semana y media o dos semanas mantuvo día a día toda una manifestación con la cultura, con la literatura, con el arte. Vamos, cuando se vive, cuando se vive en el tiempo, es importante en el plato. Luciano es lo que queda en las mejores manos que un vecino de Vicuña podría quedar. Y podrían quedar en su persona, que ha sido de una capacidad y una calidad tremenda, pero lo más importante, de una generosidad increíble. Y por eso es un honor poderle entregar este reconocimiento a una persona como usted. Es una cosa que nace el alma esto, de hacer poesía. Porque así uno se inspira en las cosas naturales, en lo que va a estar moviendo la vida, en las cosas también materiales y hasta celestiales. El invierno ha llegado para quedarse en el interior. No existe fuego que pueda calentar esta carne. Entonces, todo es culpa de ellos, de los monstruos. Yo quería tocar con mis dedos la luz, yo quería tocar con mi boca la zona muda, yo quería tocar con mi espíritu el fulgor del vacío. Nunca mencionaste lugares comunes, solo zapatillas marcando los territorios de San Ramón, con las contitas que recogimos en el Quisco. Gané hoy esta mañana tan limpia, tan azul, en el Valle de El que Arriba. Y gané mi Monte Grande, rindiendo mi veneración, mi homenaje. El objetivo final del taller es publicar un libro artesanal con los cuentos de cada uno de ellos. Una sesión en el museo. Un día como cualquiera, me encontraba yo visitando el museo con mi mejor amiga Joana. Ambas encalchadas del brazo, caminábamos juntas observando detalladamente los cuadros. Solo las personas más cercanas llegan a conocer íntimamente, desde dentro hacia afuera. Laura estaba viviendo con Lucila desde hace dos años. Un día Laura, amiga íntima de Garreca, comenzó a iniciar una escústula en su pueblo. Estaba tan entusiasmada en este nuevo proyecto, que pasaba diez noches en su taller. Espaciaba por ahí de vez en cuando, especialmente en el jardín. Caminaba descalza, para sentir el pasto húmedo y sentirse más vivo. Las palabras no son necesarias en nuestra relación. Podemos estar incalzablemente mirándonos, sin tocarlos. En esta última presentación tenemos la visita del escritor periodista, investigador Javier Rebolledos, quien ha escrito una trilogía, una obra, que ha sido ampliamente difundida y que también sigue un poco la línea del periodismo. Bueno, el primer libro, La Danza de los Cuerpos, es sobre un centro de exterminio. Yo era periodista, trabajaba en el diario La Nación Domingo. Sabía más o menos que Manuel Contreras había partido ahí la dina. Había empezado la dina ahí porque él estaba de comandante del regimiento de Teja Verde para los septiembre del 73. Hola, mi nombre es Javier Rebolledos, soy periodista y escritor. Y quería agradecer por la invitación a esta Feria del Libro de Vicuña. Creo que es una extraordinaria iniciativa en cuanto acerca la cultura a la gente, a las personas, a los ciudadanos. Y al mismo tiempo también va construyendo identidad y memoria que también es muy importante. Gracias.